¿Cuántos serán los casos que a la vez una persona se convierte en centro de la noticia por andar fiscalizando una costra que parecía imposible de romper y al mismo tiempo convertirse en emblema de derechos civiles? No es muy frecuente. No creo que a usted se le suban los humos, pero sin duda es un momento bastante particular. Sí, es un momento muy especial. Gracias a usted. Porque uno se tiene que sentir de todas maneras que el caso personal de uno, que finalmente es un caso personal, uno nada más y nada menos que una persona más pueda tener un impacto que va más allá, que es el caso de su matrimonio. Y fue concebido así. Mi actualmente reconocida cónyuge por la sentencia y hoy hicimos esto por la comunidad. Porque hubiéramos podido seguir viviendo así sin problema. Antes, por supuesto, entrar al tema de la victoria y lo conversábamos un poco fuera de cámaras. Su caso es que se reconoce una unión realizada afuera. Sí, un matrimonio civil realizado en el extranjero. Exacto, pero es reconocido. Reconocido con todas las consecuencias legales que ella implica. Y hay un caso que entiendo yo está esperando el Tribunal Constitucional. Así es que es el de Óscar Huarteche. No, que un poco cerraría, de todas maneras reconocería ya al fin y al cabo esta situación en el Perú. ¿Eso es lo que se definiría en el Tribunal Constitucional? Sí, si hace una interpretación abierta, efectivamente sería así. Porque la Constitución dice que el matrimonio está definido por ley. ¿Cuál es la ley? El Código Civil. Sí, entonces la Constitución tiene una interpretación más amplia. Todas las personas somos iguales. El caso de Huarteche llega al Tribunal Constitucional porque no se le había reconocido en las instancias previas. Así es, ya no la primera. En su caso ya se reconoce el matrimonio en la instancia previa. Sí. Esto puede cambiar mucho las cosas. Esto puede cambiar mucho las cosas, sí. Y una última pregunta respecto que es, ¿cómo hacer para que una sociedad, en fin, donde hay posiciones conservadoras, puede haber también posiciones ultraconservadoras, pero probablemente tenemos un peruano de centro, si se quiere, ¿no? Que, bueno, defiende ciertas tradiciones. ¿Cómo hacer, cómo haría usted para transmitirle que el reconocer una situación como la suya y la de muchas otras parejas no amenaza su estilo de vida? Que yo creo que al final eso es. Eso es. Eso está en el fondo de esta discusión. Eso genera, las resistencias más grandes las genera eso. Pero yo quiero decirle a todas las peruanas y a los peruanos que el reconocimiento de unas personas no le quita derechos a las otras. Y que nosotras, nosotras dos como mujeres peruanas, queremos tener los mismos derechos. Y es muy importante que les diga que no es una cuestión de plata ni de patrimonio. Por eso yo no estoy a favor de una unión civil patrimonial. Porque en ese caso los pobres no se casarían. Uno no se casa para cuidar la plata, únicamente. Sino uno se casa para cuidar un proyecto de vida. Y tampoco es cierto que el matrimonio solo sea para procrear. Porque en ese caso ni los estériles ni los ancianos podrían casar. El matrimonio tendría sentido. Así es. Pero hay mucha gente mayor que se casa para cuidarse. Y hay mucha gente que no puede tener hijos que se casa porque quiere conformar un proyecto de vida en común. Y eso es lo que queremos. Y no hay que tenerle miedo a eso porque nosotras respetamos las diferentes formas de vivir de todos los peruanos. Los padres de ustedes dos, por supuesto, vienen de realidades distintas. Distintas y muy conservadores los cuatro. Y lo han sabido aceptar. Sí, claro. Bueno, mi papá y el papá de Gracia ya no viven. Pero nuestras madres son personas educadas y respetuosas de los derechos de la gente. Y por eso también están contentos. Además, que nos quieren. De eso se trata. Pasando al tema, por supuesto, de la victoria. En los últimos días hemos visto con indignación también que se ha liberado, según la denuncia del alcalde George Forsyth, a ocho delincuentes. Así es. En fin, plenamente identificados. Y bueno, la fiscalía los libera. Y esto echa por tierra una investigación muy importante, según lo que comentábamos. O sea, esto no es sencillamente que aparece de la nada. Hay una investigación de inteligencia que viene. Así es. Y además de una unidad muy importante como es la unidad de crimen organizado. Que son policías de élite, investigadores, sabuesos, muy bien preparados. Y todo ese trabajo de meses se va a echar por la borda. Y lo que más me indigna, porque es una falta de respeto a todos los peruanos, es que esta fiscal los haya soltado y se haya ido de viaje. Porque de verdad eso es indignante para la Policía Nacional del Perú. Y pone en grave peligro a los agraviados, o sea, a los que han denunciado, a los informantes, a la policía y a los funcionarios públicos que queremos poner orden en los alrededores del mercado mayorista. Donde cobraban estos 400 soles por cada camión. Si son mil camiones, son 400 mil al día. En un día. Entonces son mafias muy poderosas. Y qué bien que el Ministerio Público haya abierto una investigación a esta fiscal. Porque realmente, si queremos cambiar las cosas en el Perú, debemos de hacer que quienes ejercen, administran justicia, lo hagan correctamente. La Victoria es un caso muy trascendente porque también es un microcosmos de todo lo que vivimos en el Perú. Conversábamos ahora con Jorge Nieto del tema de la informalidad. Así es. De todo lo que tiene relación con esto. Entonces, ustedes a la hora de romper de un lado con estas mafias, subir la recaudación, que era pues un desafío gigantesco para la Victoria. Así es. No se consideraba que podría subir. Ya se va rompiendo el circuito. Pero aquí el desafío es mantenerlo. O sea, porque el retroceso es muy fácil. Mira, vengo ahora de la comisaría. ¿Por qué? Porque unos cuantos ambulantes otra vez quisieron vender en Gamarra. Y a la hora de hacer la retención, porque mira, cuando un ambulante vende, tiene una multa y una medida complementaria que es la retención. O sea, se le quita la mercadería. Bueno, le han pegado a la retentora, le han roto el polo. Una barbaridad. Bueno, hemos terminado en la comisaría. Y no vamos a cansarnos, porque este es un trabajo de largo aliento. Esto es una maratón. Ellos, los ambulantes, todos los días van a querer vender y yo todos los días le voy a quitar sus cosas. Porque el orden tiene que imperar. ¿En qué momento la formalización comienza a funcionar? ¿En qué momento cambia la situación? Cuando empiezan los formales a vender más y cuando los informales dicen, ya, me rindo, voy a alquilar mi estando. Porque además no es una cuestión de plata. Le pagaban a los extorsionadores... Un montón de plata. ...mil quinientos soles mensuales. Y hay tiendas por quinientos dólares. ¿Cómo está funcionando el tema de Gamarra? Que también, por supuesto, fue un foco de atención. Pero ahora, ¿cómo es que está funcionando? Porque efectivamente se le daban facilidades a los informales para alquilar. ¿Esto ha funcionado? Ha funcionado. Los ambulantes que han entrado a las galerías están bien. Ahora tenemos que dar un paso adelante hacia la promoción. Entonces, invitar a la gente que vaya a Gamarra, que vaya a comprar, que está segura, que está ordenada. Y que si quiere comprar más barato, suba al tercer piso o baje a los sótanos. Porque los precios más bajos están arriba. Entonces, ahora nuestro trabajo está en consolidar esto. Y que los jaladores, que son los que ahora me están provocando más problemas, que son comisionistas de algunas tiendas, no le hagan caso a los jaladores. Porque lo que tú te vas a ahorrar, se lo lleva el jalador. Entonces, ahora estamos en esa pequeña batalla. Pero que es de todos los días. Impresionante. Son circuitos y circuitos que uno va viendo de cómo la economía informal y mafiosa, en muchos casos... Así es. O cómo se mezclan, ¿no? Lo informal con lo ilegal, como decía Coco Nieto. Porque hoy día, por ejemplo, hemos clausurado un crematorio, un crematorio de personas... Ilegal. Ilegal. O sea, no tenía licencia, no tenía defensa civil, estaban los ataúdes ahí en una pila y el horno crematorio. O sea... Ya, no. ¿Una película de quién? No sé. Vamos a irnos un minuto más. ¿Cuáles son las siguientes medidas? ¿Cuáles son las siguientes medidas que vienen? Cada paso que han tomado ustedes ha sido muy, digamos, observado, pensado. Pero además, digamos, comentado por la prensa y por la ciudadanía. ¿Cuáles son las fases que se vienen? Ahora lo que viene es consolidar los alrededores. Anoche Lima, con la policía, cumpliendo las funciones de su competencia, ha liberado 28 de julio. De aviación hasta Parinacochas casi. Entonces ahora vamos a trabajar en equipo para consolidar eso. Y como te digo, el tema de los ambulantes no es un tema de pobreza solamente. Evidentemente, es un tema también de ilegalidad y de, tal vez, de costumbre, ¿no? De cultura. Porque, ¿cómo vas a pagar lo mismo que en una tienda por vender en la calle? No es un tema de plata. Eso lo explica todo. Eso lo explica. Muchas gracias, Susa, para acompañarnos. Muchas gracias por dejarme venir aquí, que es un canal muy importante porque nos escuchan en todo el Perú. Por favor, para además dar a conocer toda esta experiencia y la victoria. Vamos a ir a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!